¡Seguimos disfrutando del acompañamiento del señor Flavio César Ulo! Mirá, algo que me llamó mucho, pero mucho la atención, por los 2000, incursionaste en la práctica alimentaria del veganismo. Sí, soy vegetariano en realidad, tengo 17 años vegetariano. Bueno, sí es verdad que en un momento incursioné en el veganismo y me interesa mucho el veganismo, más, por alguna razón, volví al vegetarianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 17 años que no como animales de ningún tipo, ni pescado tampoco, porque hay mucha gente que cree que el vegetariano come pescado. Para mí el vegetariano es el que no come animales de ningún tipo, ni pescado, ni carnes rojas. ¿Por qué lo hice? Porque es lo que me preguntan todos. Porque simplemente algo me llevó a eso. No soy de los vegetarianos que tratan de obligar a todo el mundo a que no coman carne. A mí, si me preguntan, me hace muy bien y me hace muy feliz. Pero creo que la vuelta de rosca que debería darles al veganismo, porque el veganismo ya es romper con, cortar con lácteos. Que la verdad que cuando lo hice en un tiempo me hizo muy bien. Lo que pasa es que tengo un fanatismo así, debo confesarlo, a pesar de ser un vegetariano con mayúsculas, tengo un fanatismo por el helado. En el mundo ya empieza a haber helado vegano, leches, lácteos veganos, bueno, de todo, ¿no? Pero acá todavía no. Entonces me cuesta cortar con ciertas cosas, pero si soy un vegetariano tengo 17 años sin comer animal, carne animal. ¿Y eso en algún momento te trajo alguna problemática social a la hora de participar de algún evento o algo, no? No, no, de ningún tipo. Y aparte soy un vegetariano muy para mí, ¿no? Como te decía antes, no soy el vegetariano que trata de obligar o de evangelizar a todo el mundo, forzarlos, ¿no? Digo, primero que nada... ¿No te preparas en la situación de que vas a un evento normal, donde hay carne, preparadas? Bueno, sí, claro. Bajo la vianda ahí. Sí, no, o me adapto a mi alimentación, no digo, qué sé yo. El vegetarianismo, como yo lo practico, obviamente cada uno tiene su... es una filosofía, es el abandono de comer carne animal. Yo lo veo así de hace 17 años, como te decía, y ¿qué quiero decir? Muchas veces como trash, o sea, puedo comer papas fritas de McDonald's. Digamos, que esto que estoy diciendo no es que esté bien, es que digo, bueno, yo abandono comer carne. Muchos veganos también, me fijaba en foros, muchos veganos, por ejemplo, la gente pregunta, ¿no? Ah, bueno, la dieta vegana es sana, es más sana. Y los veganos te ponen siempre, siempre te ponen... Ojo que el veganismo no es una dieta. El veganismo es una decisión filosófica. El abandono del karma de comer carne animal y del derivado animal. ¿Por qué? Porque respetamos a los animales, el vegano respeta a los animales y no quiere la explotación animal a la cual el animal con torturas está sometida. Supuestamente todo ese abandono es un karma que te vas liberando y que obviamente repercute y termina siendo una gran dieta, muy sana. Pero bueno, yo como te decía, puedo ser un vegetariano trash, puedo comer, qué sé yo, tal vez... La harina es un factor también muy condicionante. Yo, viste, caigo, por ejemplo, de gira, bueno, empanadas, obviamente de humita, empanadas, tartas, empanadas, tartas, pizza, viste, harina, harina, es jodido también, no es bueno. Obviamente hasta el vegetariano macrobiótico que tiene una dieta. Yo trato de encauzarme, pero mi objetivo principal era no comer animales. Ahora, tenés tres hijos. Sí. Astor. Sí. Yaco y Coco. Sí, claro. ¿Qué ves tuyo en ellos? Bueno, es una buena pregunta. No sé qué es lo que veo mío en ellos. Trato de reflejarles, trato de... Mi intención es tratarlos con la mayor cantidad de amor posible, ¿no? Obviamente en ese objetivo, seguramente como padres nos equivocaremos, mi esposa y yo, pero es estar, 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 ¿no? Uno pueda sobradamente de amor. Después, no sé, lo que vea mío de ellos, este, digamos, compartimos más que todo, compartimos muchos gustos. Yo, a mí me parece que las brechas generacionales entre los papás de hoy en día se van acercando con los hijos. Por ejemplo, con mis hijos compartimos, sin que yo, obviamente, los obligue, compartimos mismas músicas. O sea, hablo de escuchar, ¿no es cierto? No solo de tocar y compartimos, hablo de escuchar. Y bueno, y obviamente, deporte de tablas, ¿no? Pero ellos son los que me enseñan a mí porque el coronado de la familia soy yo. Pero digo, estar flotando en una tabla con mis hijos, estar pateando con un skate por la calle, con ellos, o estar flotando, como decías, estoy yo, está Coco, Jaco, Yastor, Jenny, mi esposa, que no se mete en el agua, pero está mirándonos desde afuera o filmándonos o simplemente mirando, está con nosotros ahí. Eso es una bendición de luz que no tengo palabras, no tengo palabras para parar. Y es compartir, ¿viste? Si ellos tienen mío el amor por las tablas, no sé, yo lo que agradezco más es el hecho de poder compartirlo con ellos. Y eso es realmente una felicidad enorme que la vida me da y que está al alcance de cualquier padre que sí quiera compartir fútbol, tenis, bueno, yo comparto surfing, skateboarding y rock and roll, porque es lo que nos gusta, pero cualquiera puede compartir con sus hijos y eso creo que es lo mejor que nos puede dar a la vida como padres y como hijos. Arrancó 2018 a pleno. ¿Qué proyectás para esta nueva etapa? Bueno, este, obviamente tocar, que es lo que hago. Los Cadillacs vamos a frenar un tiempo largo de nuevo, porque así lo venimos, digamos, trabajando desde hace los últimos años y nos funciona y nos hace muy bien hacerlo así. Así que bueno, seguiré tocando con Sotana, que es el proyecto metalero que tenemos en la familia, comandado por Jaco, por mi hijo. Toca hasta la batería y seguiré tocando con Sotana, grabando música, escribiendo libros, acabo de publicar un libro. Así que actividades y bueno, meterme al agua y surfar con mis hijos y eso. Ya tengo un año, por lo menos tranquilo, en un punto, no tan agobiado de giras, pero lindo en cuanto a todo lo que hay por hacer. Mirá, plano abierto ahí, la cámara, mensaje final, lo que quieras transmitir para colegas, para gente del ambiente o para la comunidad en general. Bueno, besos, sean felices. Nunca soy de dar mensajes, sino más que tirarles la mejor energía, bueno, que termine siendo un mensaje. Así que besos a todos, sean felices y buen año para todos. Adiós. Che, bueno, gracias. Gracias a vos por el espacio. Flavio Censorulo, pasa por Fitness y Salud, seguimos disfrutando así de esta manera en este planeta de bienestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!